¡Cúbreme! ¡Muy bien! ¡Quetcors al suelo! ¡Vamos! ¡Resiste! ¡Vamos, soldados! ¡Lévate! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al suelo! ¡Más municiones! ¿Qué pasa? ¡Desea las municiones! ¡Más municiones! ¡Más municiones! ¡Más municiones! ¡Vamos! ¡Médico! ¡Ponte el flasco en la cabeza! ¡Médico! ¡Encárgate de él! ¡Pon tu bueno aquí! ¡Abre eso! ¡Tanque! 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 ¿Listo? ¡Sí! ¡Ahora! ¡Latama! 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 ¡Arrigan! ¡En las llamas! ¡Latama! ¡Latama! ¡Cantan! ¡Acabén con esto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Te vieron? ¿Estás bien, Chick? Aún en la casa. ¡Curry! Deshacerse de mí no es tan fácil. ¡Quédense abajo! ¡Nelly! ¡Papas! ¡Sí, estamos bien! ¡El griego tiene hiperventilación! ¿Qué? No puedo respirar cuando me emociono. ¡Qué mala suerte! ¡Eso debe ser triste para tu chica! ¡Enders! ¡Llama a la armada y diles que eliminen esas armas! ¡Eso debe ser triste para tu chica! ¡Objetivo destino! ¡Hero uno! ¡Derecha setecientos! ¡Elevación cero cinco cero! ¡No se deshengan! ¡Sigan disparando! ¡Transmite esas coordenadas! ¡Arizona! ¡Arizona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ca! ¡Muera! ¡Acábalo! ¡No! ¡Vamos! ¡Dispérdense! ¡Vamos! ¡Aquí era! ¡Rayos! ¡Lelly! ¡Estás a cargo del maletín! ¿Me oyes? ¡Andando! ¡A la derecha! Me cubrirás, ¿verdad? Iré contigo, flanco izquierdo. Sí. Yo te cubro, tú tranquilo. Lograría hacerlo. Puedo hacerlo. ¡Fumíganlos! ¡Ahora! ¡Lántenlas! ¡Cúbranlo! ¡Cúbranlo! ¡Sigan disparando! ¡Cúbranlo! ¡Sigan disparando! ¡Cúbranlo! ¡Sigan disparando! ¡Fumíganlos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ahora sí que le alcanzamos a Japón! Creo que voy a tomar un poco de eso. No lo creo. Tendremos que racionar. ¿Por qué demonios arruinaste los panques? ¿Vas a llorar por eso? Las 0200 en la maldita jungla. ¿Qué hora... ¿Qué hora es en la costa del este? 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 ¿Cómo?